El sniper es una de las armas más letales en el juego porque puede eliminarte de un disparo a cualquier distancia, pero también es un arma muy difícil de utilizar. Si te cuesta ver a tus enemigos, tienes mala puntería o no te sabes mover, este video es para ti. Te invito a que lo veas completo porque te mostraré desde una buena configuración hasta ejercicios y trucos que te ayudarán en tus partidas. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una recopilación bastante interesante, todo sobre el sniper, desde lo más básico como configuraciones hasta los movimientos que debes realizar. Pero antes de pasar con el video, me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyándome y a la gente que está dejando su me gusta a este video. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, ya con eso me estás apoyando demasiado. Si ya lo hiciste, pasemos a continuar. Configuración y puntería Vamos a comenzar por lo más básico y es la configuración, ya que sin una buena configuración estoy seguro de que no podrás lograr buenos tiros o buenos movimientos con el sniper. Y para ello, existen una serie de configuraciones bastante básicas. La primera configuración es la de toca para apuntar. Entonces, al tocar el botón de apuntado, la mira se abre y al volver a tocar, la mira se cierra, permitiéndote un apuntado todavía mucho mejor y manual. Vamos a habilitar también el botón izquierdo, ya que este permite realizar disparos de cadera, mientras que el derecho va a apuntar al tocarse y no te permite saber cuándo quieres disparar a la hora de que estás apuntando. Así que lo mejor es usar el izquierdo. Ahora, pasamos con el selector de sensibilidad. Yo te recomiendo cambiar poco a poco al usar la mira. ¿Por qué te estarás preguntando? Normalmente el objetivo nunca está quieto, se mueve y de esta manera conseguimos lo siguiente. Apuntamos a un sitio y en lo que la mira se va abriendo, nuestra sensibilidad ya se va cambiando y llegamos al objetivo. Otra cosa, es que te recomiendo como mínimo que juegues a 4 dedos, de lo contrario puede ser que se te complique demasiado aprender a dominar estos controles. Si juegas a 2 dedos, en la parte de arriba te aparece un video para jugar a 3 dedos y te acostumbres para jugar con 4. Número 2, ver a tus enemigos. Ya tenemos una buena configuración. Ya sabemos cómo debemos configurar nuestros controles. Pero ahora, ¿cómo voy a detectar a mis enemigos? Existen un montón de cosas que podemos realizar para poder saber dónde están nuestros enemigos. Obviamente lo más básico y común es usar UAV, el radar, para así detectarlos en el minimapa. Pero también existen más cosas que podemos utilizar y que mucha gente no toma en cuenta y se basa solamente en lo que te acabo de mostrar. Como por ejemplo, la ventaja Recon. Tras eliminar un enemigo, este te mostrará a los demás que estén por ahí cerca. También tenemos la ventaja de alerta roja. Tu visión late cuando tu enemigo te ve y tú no lo tienes en la mira, permitiéndote rápidamente reaccionar. Pero la vista no lo es todo. También con el sonido te puedes dar cuenta dónde vienen o dónde se mueven tus enemigos. Quiero a que escuches este pedazo de audio. Con el sonido, puedes saber dónde están tus enemigos, pero con el preapuntado puedes detectarlos y reventarlos de forma más sencilla. En cada lugar concurrido que sepas que un enemigo puede estar, siempre es bueno ir apuntando. En la parte de arriba te aparece un video completo de cómo ver a tus enemigos, desde los trucos más básicos hasta los más complejos. Número 3. Movimientos. Ya sabemos cómo detectar a nuestros enemigos. Obviamente te mostré solamente lo más importante, como te dije, arriba te apareció un video donde puedes ver todos. Ahora, en configuraciones, activamos sprintar siempre, para que al mover el joystick hacia el frente, nuestro personaje empiece a correr. Después, pista de deslizamiento, para que cuando corramos, nuestro botón de agachado cambie al deslizar. Por último, carrera rápida de cuerpo a tierra, para cuando estemos agachados podamos deslizarnos sin tener que levantarnos. Ahora te mostraré 3 movimientos importantes. El primero, cuando ves a tu enemigo, rápidamente te volteas, te deslizas y luego con un salto volteas hacia donde está. Te recomiendo que el deslizado siempre sea un poco a la izquierda o a la derecha, para que de esta manera tu enemigo no te vea como que retrocedes nada más, y te veas de esta manera. El segundo movimiento, es para quitarte rápidamente de la mira de tu enemigo, sobre todo si es un sniper. Cuando vas avanzando, rápidamente gira un poco a la izquierda y luego deslízate a la derecha, para que de esta manera hagas una finta. El último movimiento consiste en lo siguiente, vas a la derecha, deslízate, y rápidamente vuelve a donde estabas con un salto, pero apuntando rápidamente a tu enemigo. De esta manera, consigues este siguiente efecto. Mientes a tu enemigo que te mueves a un lado, pero realmente regresas y le apareces por el mismo sitio donde estabas. Número 4. Trucos francotirador. Seguramente pensarás que con todo esto, es más que suficiente, pero la verdad es que no. Falta mucha práctica. Como te dije, en este video solamente te muestro lo más importante, pero si quieres ver los tips completos, como ver a tus enemigos, movimientos, todo te lo dejaré en la parte de la descripción, incluso una buena configuración y sensibilidad. Continuando con el video, esto te ayudará, pero también existen trucos que podemos aplicar para aumentar un plus a nuestra jugada con sniper. Y para ello te mostraré. Primero que nada tenemos el cambio de arma rápido. Esto consiste en lo siguiente, después de ejecutar un disparo, rápidamente cambias de arma y luego te deslizas, para que consigas un movimiento mucho más rápido que con sniper en mano. Ahora, una configuración que también te recomiendo, es desactivar, esprintar siempre y poner una buena sensibilidad cuando juegas buscar y destruir, porque si lo tienes activo, siempre andarás haciendo ruido al correr y eso hace que tus enemigos te detecten, así que con esto permites caminar y a la vez correr. Ahora, si eres de los que quiere proteger un punto, pero no quiere apuntar mucho tiempo porque la mira se empieza a mover, te recomiendo otra solución. Cuando apuntes, calcula el tiempo que tardas con la mira quieta y luego cierra la mira, es decir, haz un preapuntado y se mantiene estable. Número 5. Armero. Dependerá mucho que sniper estás usando para tu modo de juego. Por ejemplo, si eres más calmado, llevas un sniper obviamente mucho más tranquilo, con más precisión. Aunque realmente los snipers están hechos para ponerte desde un sitio sin que te vean y estar apuntando y disparando, yo sé que a mucha gente no le agrada ese modo de juego y se pone a ruchar con el sniper. Si quieres conseguir un equilibrio entre daño y velocidad, te recomiendo que uses el Ocus, ya que esta arma o este sniper tiene lo mejor de cada uno y de cada situación. Ahora que si quieres más velocidad que daño, te recomiendo que uses el Outlaw, ya que este es muy veloz. Pero si por último quieres un poco de velocidad pero más daño, te recomiendo que utilices el SPR. Ahora si quieres más daño y menos velocidad, puedes utilizar el DLQ-33. Pero existe un sniper más letal todavía con una munición especial que es el Raitic AMR. Ahora, una ventaja que te recomiendo es para ruchar, la ventaja de ágil, ya que al correr siempre apuntarás más rápido. Otra ventaja es la de dureza, ya que al estar apuntando te disparan, tu mira se mueve demasiado y con esto lo evitas muchísimo. Por último terminamos con la ventaja Recon, para cuando elimines un enemigo rápidamente en tu minimapa, se muestren los demás que estén por ahí cerca. Me pedían demasiado que suba videos para mejorar con el sniper, que no quería ser tema por tema, por eso decidí hacer esta recopilación. Espero que les haya gustado y realmente hayan disfrutado. Abajo, todos los links para ver los videos completos si es que quieren aprender más. Coméntame que de hasta el último y le daré un corazón a tu comentario. Sin nada más que agregar, nos veremos hasta la próxima. ¡Gracias!